La diputada Conti para una cuestión de privilegio. Presidente, yo creo que amerita en este recinto plantear esta cuestión que no lo hago, y lo hago en nombre de mi bloque, y no lo hago por un diputado o diputada de mi bloque, sino del bloque oficialista. Como si fuera alegórico, bajo el número de comunicado número 43 del 2016, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional comienza un comunicado que puso en el Centro de Información Judicial, es decir, lo presentó a la opinión pública, que dice que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su preocupación por las permanentes imputaciones y cuestionamientos proferidos por una figura de la política al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sin mayor especificación a los jueces federales. No todas, pero muchas de las cuestiones que la diputada señala son compartidas por un gran número de legisladores en esta Cámara. Y es de lamentar que una corporación tal, una corporación patronal como venimos diciendo, que responde al Presidente de la Corte sistemáticamente porque he sido Consejera de la Magistratura, se acuerde de defender el honor y la honra de las personas solo cuando se trata de un miembro de su congregación, en este caso el doctor Lorenzetti. Sorprende y ofende, sobre todo, cuando casual y paradójicamente, acá lo tengo que decir, el primer caso donde se estableció que forma parte de la actividad de los legisladores hablar también fuera del distinto y que por lo tanto en aquel momento que sí existía delito de injurias y calumnias, eran menos pasibles de imputación, se trató en ese momento, hace muchos años, de una acción de Francisco Macri contra dos legisladores del Grupo de los Ocho, que involucraban a Francisco Macri en la tangente italiana en la época del manipulite. A partir de ese momento, ese leading case formó doctrina y jurisprudencia en la Nación acerca de una cuestión que una asociación de este carácter no puede desconocer. Lo que ocurre es que un sector del Poder Judicial, un sector al que también apunta la diputada, que defiende más intereses personales que los de intereses sociales para los que han sido designados magistrados, solo responden y hacen estos comunicados cuando se trata de sus propias costillas. Pero como poder del Estado, son jamás capaces de respetar o una ley como la de ética pública, como van a ver la de las declaraciones juradas patrimoniales, como la de acceso a la información, porque se consideran un suprapoder. Ahora descubren que cuando hay repercusiones mediáticas de determinadas y supuestas difamaciones, la honra y el honor de una persona y de una familia argentina o extranjera puede ser degradada, lo descubren solo cuando se toca al señor Lorenzetti en la interactuación que le corresponde dentro de su independencia a los tres poderes del Estado, debería ser que los tres poderes nos solidaricemos en defensa de los valores republicanos y democráticos y no hacer comunicados que afectan a esta Cámara, en este caso en el nombre de la diputada, que va a tener aval de esta Cámara para seguir diciendo lo que le plazca. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. Se hará traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias. Gracias.